Sí, estamos preparando un inicio normal, estamos preparándonos para el arranque, entendemos nosotros que están dadas las condiciones, para que el día primero de marzo todas las escuelas reciban a sus docentes, y el día once de marzo todas las escuelas reciban a los alumnos, y empezar el ciclo lectivo que entendemos nosotros nos merecemos los misioneros. Este año, ¿con cuántas escuelas en total, Mauricio? Son más de dos mil escuelas. Entre primaria y secundaria. De todos los niveles y modalidades, del nivel inicial hasta la formación superior, son más de dos mil escuelas, son cerca de treinta mil docentes, son más de cuatrocientos, cuatrocientos veinte mil estudiantes, que utilizan, digamos, que se benefician con este sistema educativo misionero. ¿Y hay nuevas entre esas dos mil este año? Sí, van a haber edificios nuevos, sí, sí, sí. Estuvimos recorriendo, me tocó acompañar a la Ministra de Educación el día viernes, recorrer distintas obras en la zona de Alem, en la zona de Concepción de la Sierra también, escuelas especiales, escuelas primarias. La verdad que es importante la cantidad de edificios que se van a estar poniendo en condiciones o reparando o arrancando de cero en el inicio del ciclo lectivo. Siempre se tiene en cuenta la necesidad, ¿no?, de si realmente hay población estudiantil como para hacer esa inversión. Sí, sí, totalmente, totalmente. Misiones tiene una característica que es una población joven, un alto porcentaje de población muy joven, menores de dieciocho años, que es el universo al que apunta el sistema educativo inicialmente, ¿no? La verdad que uno de cada tres misioneros está en el aula, es estudiante del sistema educativo. Eso te da un poquito la magnitud, la escala de lo que es la población escolar a la que tenemos que atender todos los días. En cuanto a escuelas técnicas, Mauricio, ¿llegó a haber una o hay una por municipio o no se tiene todavía? Se está muy cerca, se está muy cerca de una escuela por municipio, quedan algunos municipios muy pequeñitos, muy pequeñitos, en donde ya hay escuelas secundarias, bueno, poner otra escuela secundaria por ahí, lo que genera es repartirla a la población escolar, no te suma más población, ¿no? Entonces ahí lo que se apunta es a reconvertir esa escuela en una escuela técnica, pero estamos muy cerca, la verdad que la ley nos daba un plazo de 10 años, en poco más de 4 años estamos a cerca del 75% de los municipios con una escuela técnica, con una oferta de escuela técnica, al menos en la provincia. En ese sentido, las técnicas siempre habían recibido de parte de Nación una buena ayuda y colaboración. ¿Eso en los últimos años ha caído, ha disminuido como en todo el resto o sigue...? La ayuda que venía de la Nación está dentro del marco de una ley, una ley nacional de educación técnica profesional, que se aprobó allá por el año 2005, fíjate que se aprobó antes de la ley nacional de educación, se aprobó primero, y esta ley lo que tenía eran varias cuestiones particulares, pero fundamentalmente era una ley que asignaba presupuesto al subsistema de educación técnica, ¿no? Le da un determinado porcentaje del presupuesto nacional, que a su vez se calculaba en el PBI, que llegaba a las provincias y a las escuelas, ¿sí? Esto se mantuvo en un ritmo constante los 10 años posteriores a la ley. En los últimos 3 años ha decaído el interés por la inversión nacional en educación técnica. La verdad que hay, se nota, hay una notoria retracción en el envío de fondos, ¿no? Lo que no quiere decir que no sigan viniendo, ¿no? Siguen viniendo, hay áreas sensibles que siguen siendo atendidas en la educación técnica, pero estamos por debajo de la meta que exigía la ley. ¿Y qué está pasando ahí? ¿Lo está cubriendo la provincia de Misiones con sus recursos? La provincia sí, la provincia hizo cargo de varios frentes que dejaron de ser asumidos por la nación, ¿no? Hay otra ley también muy importante que es la ley de financiamiento educativo que establece claramente que nación y provincias deben sostener en forma conjunta el normal funcionamiento del sistema educativo, ¿no? Y que los recursos que sean necesarios deben ser aportados en un 60% por las provincias y en un 40% por la nación. Bueno, este porcentaje a la nación le costó cubrir en los últimos 3 años. De hecho, hasta el gobierno nacional anterior se medía el cumplimiento de la ley en términos de cuánto ponía la nación, cuánto ponían las provincias. Bueno, en los últimos 3 años no sabemos cuánto pone la nación porque ya no se mide este indicador, ya no tenemos este dato con claridad. Si notamos que hay una merma significativa de los recursos que no pasa solamente en la educación técnica, pasa en salario. El artículo 9, ¿no? El artículo 9 se perdió, Misiones está haciendo cargo gradualmente, ya este año se va a hacer cargo del 75% de ese adicional y la idea es empezar a incorporarlo al salario básico gradualmente. Fíjate vos que entre 2018 y 2017, en los últimos 2 años, la provincia de Misiones se hizo cargo por un monto de 500 millones de pesos de este adicional, que dejaron de venir de la nación y lo tuvo que poner la provincia. El docente no lo sintió porque justamente la provincia se hizo cargo de este adicional, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí la pérdida está, el recurso ha dejado de venir. Ese monto va a ir creciendo en sí. Va a ir creciendo este año, se van a sumar, va a crecer un 25% más, con lo cual vamos a llegar al 2020 con la provincia absorbiendo el total de esta adicional. Pero otro ejemplo que te pongo, el FONIT, que es parte del salario docente, que está también en la Ley de Financiamiento Educativo como una exigencia hacia el Gobierno Nacional, como una responsabilidad del Gobierno Nacional, es un adicional que no se actualiza desde el mes de julio del 2016. O sea, es una merma importantísima en términos de salario del docente, ¿no? Es una responsabilidad de nación que ha dejado de mostrar interés en mejorar el salario de los docentes del conjunto de las provincias, porque el FONIT llega a todas las provincias del país. Esto obliga a las provincias a hacer un esfuerzo mucho más grande ante cada paritaria, ante cada inicio de ciclo lectivo, porque el aumento salarial lo tienen que afrontar por sí solas. Cuando antes la herramienta que te daba la ley era que la nación te acompañe también para garantizar el inicio de clase. Bueno, esto ha dejado de ocurrir. No solo que no se actualiza ese FONIT, sino que parece que desde que asumió Cambiemos, todos los años estamos en la duda de si el siguiente va a seguir estando. Eso es cierto, la verdad que tu apreciación es bien correcta, porque todos los años está latente la posibilidad de que Nación deje de enviar el FONIT. O sea, este año hubo una duda, hubo discusiones también en este sentido, tuvo que salir el Ministro de Educación de la Nación a ratificar la continuidad por un año más. Y así estamos todos. Siempre es un añito. Siempre es por un año más. Y bueno, me parece que eso es poco serio. Mauricio, en cuanto a la contratación de docentes, el plantel que tiene la provincia, ¿de cuánto es en este momento? Entre el sector público y privado son cerca de 30.000 docentes. 30.000. ¿Es necesario contratar más o está hoy en ese número? Hoy la población está bien atendida. Hoy la población escolar está bien atendida. La dispersión territorial del sistema educativo me parece que alcanza para contener la demanda existente, la cantidad de alumnos existente. Me parece que estamos poniendo en este tiempo la mirada en algunos segmentos que quedaron relegados, en algunos segmentos del sistema educativo que quedaron relegados en el crecimiento o en la democratización en el acceso a la educación. En los últimos años hemos logrado cumplir con un objetivo que teníamos que era la de universalizar la sala de cuatro. Hoy estamos en el 96% de los chicos de cuatro años dentro de la escuela, escolarizado. Esto se logró en los últimos años, llevando al docente en aquellos lugares donde no existía la sala, donde había población de cuatro años y no estaba el maestro. Bueno, en este último tiempo hemos ampliado la cobertura en este sentido y estamos muy cerca de lograr la cobertura total de la sala de cuatro. También estamos haciendo un trabajo muy importante en términos de las comunidades, de los pueblos originarios, las comunidades en Misiones. Solamente en los últimos dos años se han creado más de 20 aulas satélite que han servido para que estos chicos se escolaricen. Estos chicos no estaban teniendo el maestro, ellos tienen la particularidad de tener un maestro y un auxiliar docente, miembro de la comunidad. Bueno, nosotros hemos avanzado en este sentido para lograr la escolarización de estas comunidades que nos estaban faltando. Y se hizo, se pudo hacer ese trabajo que me había comentado, creo que justamente hace más o menos un año exactamente atrás, cuando estaba por arrancar el ciclo 2018, de que aquellos docentes que estaban con horas en disponibilidad, que venían ya de hace unos cuantos años, cobrando pero no ejerciendo una función específica, llevarlos a que cumplan una función específica ellos, más que contratar gente nueva, digamos. Sí, sí, sí. Primero hay que aclarar una cosa, el docente en disponibilidad no está en disponibilidad porque quiere... No, claro, claro, no el eligió. Hay que aclararlo porque si no parece que pagamos docentes que no están trabajando, cuando en realidad son docentes que eran titulares y que con las sucesivas modificaciones curriculares y modificaciones del plan de estudio, sus materias desaparecieron, sus espacios curriculares desaparecieron y quedaron ahí prestando un servicio en la escuela, pero de manera auxiliar, digamos. Claro, sí. Estos docentes sí que son... Sin función específica. Sí, una función específica, exactamente. Lo que hicimos en los últimos años fue generar un proyecto de capacitación laboral para estudiantes de nivel secundario, del último año del nivel secundario, de modo tal que estos docentes puedan dictar talleres en contraturno dos o tres veces por semana con su carga horaria en disponibilidad, con talleres que tienen que ver con el perfil del título, del docente que está dando ese taller y que le permitan al chico tener capacidades, habilidades, competencias mínimas para insertarse en el mercado laboral, de modo tal que el chico pueda tener su título secundario, pero también cuando sale de la escuela tenga una certificación de capacitación laboral. Nosotros lo denominamos el programa Capacitate, anduvo muy bien, nos sirvió para reubicar muchísimas horas. También estamos reubicando horas en tutorías en algunas escuelas. Eso anduvo muy bien, lo de las tutorías, ¿no? Anduvo muy bien, lo de las tutorías anduvo muy bien, sirvió para que muchos chicos puedan sacarse sus previas de encima, además cambiamos la fecha de las mesas de mitad de año, antes la hacíamos después de las vacaciones. Sí. El año pasado probamos por primera vez para hacerlas antes de las vacaciones, anduvo muy bien, tuvimos una... Sobre todo mejoramos mucho la asistencia y mejoramos también un poco la aprobación de estos exámenes. Vamos a seguir repitiendo la experiencia, pero siempre con el acompañamiento. Es importante que el docente que va a evaluar lo acompañe el último mes con clases de apoyo, con tutorías, con alguna orientación para que el chico llegue con más posibilidades de aprobar su materia. Bueno, este año, como vino siendo en los años anteriores, el chico en secundaria puede pasar con tres previas, ¿no? Con tres previas, sí, sí. Eso se mantiene. Después se tiene que aprobar una a mitad de año, por lo menos, digo. Sí, puede aprobar a mitad. Ahora va a tener una posibilidad en los primeros días de marzo, entre el... Tenemos muchos feriados antes del arranque. Tenemos carnaval y el Día de la Mujer. El primer mes es complicado. Sí, es complicado, es complicado. Pero entendemos nosotros que ahí van a tener la posibilidad de tumbar alguna materia que les esté quedando. Después vamos a ver si hace falta reforzar alguna fecha en el mes de marzo, porque la verdad que nos queda corto el recuperatorio de marzo. Después tenemos carnaval y tenemos el Día de la Mujer. Son tres días menos que de mesas de exámenes, de trabajo con los chicos. El 11 ya arrancamos y probablemente haya alguna instancia de evaluación antes del fin de marzo. Extra. Y se ha podido, Mauricio, con todo este trabajo de tutorías y demás de acompañamiento de los docentes, que el chico no tenga la necesidad y a veces no tiene tampoco los recursos de buscarse un profesor afuera. Ahora, ¿ha disminuido, por ejemplo, la deserción escolar? ¿Ha hecho que más alumnos terminen la escuela, lleguen a la finalización? Especialmente la secundaria, porque la primaria es más. Sí, la secundaria es el gran desafío que nos queda. Es un tema de debate. La secundaria está en debate, ¿no? Está en debate y está en debate en todo el mundo. Hay diferentes formatos educativos que están en discusión, que están en revisión, que se están proponiendo para ver de qué manera podemos mejorar los indicadores. De la educación secundaria. Nosotros tenemos en la primaria de Misiones tenemos un muy buen pasaje de primaria secundaria. En Misiones, el 100% del chico que termina la primaria se inscribe en una escuela secundaria. Primero porque la tiene cerca, porque tiene la posibilidad. Pero también porque hay una mirada del alumno y de su familia con respecto a la obligatoriedad y la necesidad de hacer la escuela secundaria. La Asignación Universal también colabora. Ha colaborado y mucho. La obliga a ir, digamos. Por supuesto, por supuesto. El tema es que sigue siendo un dato a mejorar el tema de la tasa de egreso, ¿no? Uno de cada dos chicos no egresa en tiempo y forma. O uno de cada dos chicos sí egresa en tiempo y forma. El otro chico no es que no egrese, la puede terminar en otro formato educativo, pero no la termina en tiempo y forma, ¿no? Ese dato es un dato que a nosotros nos obliga. O sea, la mitad de los que empiezan la secundaria no la termina. En tiempo y forma. A los cinco años. A los cinco años o seis años en caso de la escuela técnica, ¿no? Muchas veces queda con sobredad dentro del sistema o muchas veces migra a otro formato como puede ser la secundaria de adultos, el plan Fine, la secundaria del CIPTED. Distintos formatos que se están pensando para que los jóvenes adultos terminen la escuela secundaria. ¿Siguen siendo necesarios esos otros formatos? Totalmente, totalmente. Misiones tiene una... A ver, Misiones pasó de tener 100 escuelas en el 2003 secundaria a tener cerca de 400 hoy en día, ¿no? Durante muchísimos años, gente por ahí que generacionalmente comparte mirada con nosotros, qué sé yo, no tuvo la posibilidad de hacer la escuela secundaria. En Misiones no había una secundaria en cada pueblo hace 15 años, ¿sí? Había la mitad de los pueblos de Misiones, sobre todo los chiquititos, los pequeñitos, no tenían escuela secundaria, no tenían oferta de escuela secundaria. Con lo cual aquel que terminaba la primaria, si quería hacer la secundaria, se tenía que mudar o tenía que viajar todos los días. Bueno, en Misiones eso ya no ha pasado, pero quedó una franja poblacional muy grande que no tuvo esta posibilidad de terminar la escuela secundaria. Para esta población se pensó la escuela secundaria para jóvenes y adultos, el plan Fine, la educación a distancia del CIPTED, y algún otro formato que ahora no se me está viniendo a la mente, pero que han servido muchísimo. Te doy un ejemplo. El año pasado, cerca de 4.000 jóvenes y adultos terminaron la secundaria en las escuelas de adultos. Mira. Cerca de 4.000. Eso es mucho. Vos tenés entre 14.000 y 15.000 que terminan en la secundaria común y la secundaria técnica, pero tenés 4.000 chicos que terminan en la secundaria adultos. Jóvenes y adultos, perdón, los chicos. Entonces eso te da la magnitud de la importancia que tiene este subsistema educativo, ¿no? Que para nosotros es muy importante, lo seguimos sosteniendo y creemos que va a servir para que cada vez más misioneros terminen la escuela secundaria. Qué bien, ¿no? A diferencia de lo que, por ejemplo, pasó a fin de año en Buenos Aires, donde querían eliminar las escuelas de adultos. Los misioneros no nos podemos dar ese lujo porque tenemos mucha población, como te decía, que generacionalmente no tuvo la posibilidad de... No se le garantizó el derecho a la escuela secundaria. Muchos misioneros no terminaron la secundaria no porque no quisieran terminarla, no porque no quisieran hacerla, sino porque no la tenían cerca. Hoy tenemos escuelas secundarias en toda la provincia, pero también tenemos esta posibilidad para que los jóvenes y adultos la puedan terminar. Mauricio, y en marzo, el 11 de marzo, cuando arranquen las clases en todas las instituciones, arranca también una secundaria que por sus características va a ser absolutamente nueva en misiones, ¿no? Una mezcla de nuevas estrategias de educación, digamos. Sí, sí, sí. La idea es una escuela secundaria basada en los principios de la ley de educación disruptiva que ha aprobado la Cámara de Representantes de la provincia hace unos meses. Bueno, se tomaron los conceptos de esta ley, se transformaron en propuestas educativas concretas que van a estar dentro del formato de una escuela secundaria, ¿no? Esto va a estar arrancando el día 11 de marzo, la verdad que tenemos muchas expectativas en lo que se pueda generar a partir de esta escuela. Vamos a estar mirando la experiencia en forma muy cercana para ver hasta qué punto se puede empezar a replicar en el resto de las escuelas de la provincia. La verdad que entendemos nosotros, por lo que hablábamos recién, que la escuela secundaria necesita un cambio, necesita un revulsivo, necesita un... Un refresco. Exactamente, para que vuelva a generar en el estudiante, en el joven, la confianza en que lo que haga en la escuela secundaria, el tiempo que transcurra en la escuela secundaria y lo que aprenda en la escuela secundaria le sirva para lo que viene después, ¿no? Claro. Bueno, un poco esta escuela viene a sintetizar esta premisa. En lo que son los cambios está esto de... Primero que va a ser más horas, no creo que van a ser seis horas en vez de cuatro. Sí, sí, la idea es extender un tanto la jornada, trabajar en áreas integradas, trabajar con parejas pedagógicas, trabajar con espacios más flexibles, ¿no? O sea, ya salirse un poquito del... No el aula típica con todos mirando para adelante y el docente así. No, además, sí, sí, además, sí, hay que repensarlo, no solamente los tiempos escolares, sino también los espacios en donde se dictan. Ya el concepto tradicional de aula es algo que tenemos que revisar. No es fácil, por la cantidad de escuelas que tenemos, pero me parece que es una buena oportunidad para repensar lo que sucede dentro de la escuela secundaria. Y no solamente, Mauricio, va a ser más horas dentro de la institución, sino que más tiempo afuera, porque estas nuevas estrategias de la comunicación, de la educación disruptiva, el flip learning, ¿no? Así se dice, creo que es, siempre me cuesta. Es mucho de los chicos en su casa, a través de material audiovisual, viendo la lección y después al otro día es debatirla, sacarse las dudas con el docente. Sí, la idea es darle una finalidad formativa a todo el soporte comunicacional que tengamos, tablet, celular, compu, redes sociales, seguir utilizando estas herramientas que son importantísimas. Que los chicos además las manejan. Las manejan muy bien, son muy hábiles. Cuando hablamos de habilidades que tienen los jóvenes, los jóvenes tienen habilidades, pero muy diferenciadas con respecto a nosotros, en el uso de las redes y de la tecnología. Bueno, darle una finalidad educativa al tiempo y al uso que le dan a estos soportes, me parece que le van a servir y mucho al proceso de aprendizaje que van a tener en las escuelas secundarias. Mauricio, por último, el día que los docentes se presenten a las aulas, se van a presentar ya con el día anterior, seguramente cobrarán el salario completo ya con los dos aumentos, digamos, ¿no? Sí, 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 por primera vez se va a dar que el docente va a estar arrancando el ciclo electivo habiendo percibido la totalidad del aumento pautado en el arranque, ¿no? Que está en el orden del 23%, que va al salario básico, que es en blanco, que es lo que demanda todo el arco de la representación sindical docente. Primero lo que se le pide al Estado, al empleador, es que el aumento vaya al básico y que sea en blanco. Después, bueno, se puede discutir el porcentaje, pero esto beneficia a toda la escala salarial, beneficia fundamentalmente a aquellos que van sumando antigüedad, pero también a aquellos que están jubilados. Entonces, por eso es importante que el gobernador de la provincia haya definido, que conoce el sistema educativo como pocos el gobernador de la provincia, ¿no? Que haya definido que todos los aumentos que se han dado en su gestión han sido en el básico y en blanco. ¿Y eso se va a cumplir en el 28 de febrero? Sí, seguramente con el sueldo de febrero ya va a estar liquidado la totalidad del aumento.